Hola amigos, nuevamente, aquí les presento ahora el río Tabasara Estamos ubicados cerca de Cerro Caña, Llano Ñopo y Sitio Prado Les presento esta belleza de río, bastante caudaloso, con piedra blanca y agua bien cristalina Muy hermosa, si te gusta el turismo, el hiking, puedes venir a visitarnos aquí en la comarca El carro puede llegar cerca del río, caminar aproximadamente 30 minutos, quizás menos Para que aproveches y puedas disfrutar de este hermoso río, muy frío y muy bonito Si te gustó el video, dale like, saludo Gracias